¿Qué es la Comisión de Hacienda? Con los grupos de la oposición, con todos los grupos que conforman ahora mismo la corporación y ante los documentos presentados, hemos llegado a un acuerdo con UPyD para presentar un documento pactado de presupuestos. Teniendo en cuenta que las principales pilares del presupuesto que presentaba este equipo de gobierno se contempla, tanto por un lado el plan de viabilidad que se presentó en su momento, como todo lo que son los acuerdos respecto al personal municipal, pues hemos hecho un esfuerzo adicional teniendo en cuenta las características y las circunstancias económicas que ahora mismo estamos atravesando, hemos introducido criterios básicos que eran importantes para UPyD que me imagino que en la rueda de prensa anterior habrán explicado y sobre todo, pues por parte de este equipo de gobierno hemos ido a lo que es un ajuste en todo lo que son los temas de ingresos. Decir que, bueno, ya lo anunciaba en su día, cuando hacíamos el anuncio y la presentación del anteproyecto de presupuestos que este equipo de gobierno presentaba, eran unos presupuestos de transición, si se aprueban el día 2 de julio, entrarán en vigor en octubre, con lo cual va a ser escasos cuatro meses, bueno, menos de cuatro meses los que van a tener en vigor. Hay un compromiso por parte de todos los grupos que en cuanto llegue septiembre nos vamos a sentar todos para intentar llegar a unos presupuestos de consenso para el próximo ejercicio, para el ejercicio 2013, e hemos tenido en cuenta, bueno, pues que a lo largo de todo este tiempo, sobre todo este último año, hemos dado los pasos que nos habíamos marcado en nuestra hoja de ruta. Hemos aumentado la participación, como todos ustedes saben, aprobamos el nuevo reglamento de participación ciudadana, estamos poniendo en orden las cuentas, hemos llevado a cabo también ese plan de pago a proveedores, el plan de ajuste y viabilidad adaptado a la situación actual, y ahora pues presentamos también este presupuesto, vuelvo a decir, con ese documento pactado con UPyD, adaptado a cuál es la realidad económica y social. Al fin y al cabo estamos trabajando para Alcalá, trabajando para todos los alcalainos, y para, bueno, que es al fin y al cabo pues lo que decidieron todos los vecinos de nuestra ciudad en la urna. Vuelvo a insistir también que en ese presupuesto había dos premisas muy importantes para este equipo de gobierno, que era el mantenimiento de los servicios públicos, y era el que no hubiera recortes en la plantilla, ni que no hubiera ningún tipo de despidos. Vamos a ver, el documento presentado por UPyD se ha negociado alguno de los aspectos, y luego hay una parte que sí que habrá de introducir todo lo que se refiere a los criterios técnicos. Pero bueno, hay que tener en cuenta que el presupuesto que ha presentado UPyD no ha sido realizado por los técnicos municipales, entonces hay una serie de cuestiones que ya se les ha transmitido a ellos, que sí que habrá que ajustarse a los informes técnicos correspondientes, pero son temas puramente de trámite. Es decir, lo que es la filosofía del documento es tal cual es, y en ese sentido hemos aprobado con distintas aportaciones que también por parte de este equipo de gobierno se han realizado. ¿Y la reducción también? ¿La? No, seguramente la cifra total variará, que mañana estaremos en disposición de darla después de la comisión. ¿Varia mucho o poco? Todavía están revisando ahora mismo los técnicos, no variará mucho, pero no será la cifra final. No, 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 el Partido Popular por supuesto que va a presentar su propuesta, pactada con UPyD, es lo que estoy diciendo. Vamos a ver, la diferencia que hay entre el presupuesto que presenta UPyD y la diferencia que hay entre el presupuesto, el anteproyecto de presupuestos que aportaba el Partido Popular era escasa, teniendo en cuenta que por un lado viene recogido todo el plan de viabilidad, por un lado viene recogido todo lo que es referente al capítulo primero, con todo lo que es el convenio de las condiciones laborales con los trabajadores, y hay una serie de temas, sobre todo es el tema del ajuste en los ingresos. Ya lo he explicado, que teniendo en cuenta las características económicas que ahora mismo está atravesando esta ciudad, hemos hecho un esfuerzo adicional por parte del equipo de gobierno, y nosotros ajustamos todo lo que es las partidas destinadas a los ingresos, en el resto poca diferencia hay. Entonces estoy diciendo, eso es lo que hemos pactado, son mociones aprobadas por este equipo de gobierno también, y por tanto también las incorporamos al proyecto. Plan estratégico, plan de empleo, plan de comercio, tarjeta ciudadana, estación de autobuses, vamos, no quisiera dejarme ninguna en el tintero, pero vienen todas reflejadas, todas son mociones, que también este equipo de gobierno ha aprobado y por tanto incorpora al presupuesto. No, vamos a ver, ahí es cuando yo estaba hablando de que tiene que haber informes técnicos al respecto, y se tendrán que ajustar, se tienen que ajustar, porque claro, en el presupuesto que ha presentado el PID, por ejemplo, no se han tenido en cuerpa la incorporación de los 10 policías, que se incorporaron en noviembre, no se han tenido en cuenta tampoco los peones de limpieza que se han incorporado en los últimos tiempos, no se han tenido en cuenta los trienios que tiene que ir cobrando el personal municipal, que claro, progresivamente irán aumentando. Es decir, cuando he dicho que hay una serie de partidas que hay que ajustar técnicamente, es a lo que por ejemplo me estaba refiriendo, y que mañana ya sí que estaremos en condiciones de dar la cifra total definitiva. Vamos a ver, el equipo de gobierno tiene que gobernar, el equipo de gobierno tiene que gobernar para una ciudad, el equipo de gobierno lo que tiene es que elaborar unos presupuestos que van a ser la herramienta de trabajo de la gestión de todos los servicios que este ayuntamiento ofrece a los ciudadanos. El equipo de gobierno, actualmente el Partido Popular, está en minoría, y entonces buscará los aliados correspondientes para buscar los acuerdos necesarios de hacer salir adelante un documento necesario para gobernar esta ciudad. Es decir, es el equipo de gobierno quien decide con quién llegan esos acuerdos, cuál es el documento que pacta, y en qué términos pacta ese documento. Y creo que lo estoy dejando muy claro. Es decir, hay un documento pactado con UPyD, un documento que refleja una serie de intervenciones en ingresos y en gastos, un anteproyecto de presupuestos que presenta el equipo de gobierno. Por otro lado, hemos esperado a las propuestas que ha hecho el resto de la oposición. Nos presentan una enmienda a la totalidad por parte de Izquierda Unida. El Partido Socialista, con nueve concejales, no ha presentado absolutamente nada. Es una auténtica vergüenza, y si me caería a mí la cara de vergüenza, que una persona que intenta ser alternativa de gobierno y pretende ser alcalde de esta ciudad, con nueve concejales detrás, es incapaz de elaborar un documento de presupuestos para gobernar esta ciudad. Y tiene que, es decir, ajustarse y adherirse a lo que hace Izquierda Unida con solamente tres concejales, teniendo muchísimos menos medios técnicos. Por parte de UPyD, también ha habido una presentación de un documento, y es este equipo de gobierno el que decide, en base a los proyectos y en base a los documentos que se ponen encima de la mesa, qué documento quiere para gobernar esta ciudad. Es muy sencillo. A lo largo de este último año, ustedes han estado viendo cuál ha sido la hoja de ruta que ha tenido este equipo de gobierno. Con quién ha ido pactando los principales temas más importantes para gestionar esta ciudad. Cómo ha sido ese plan de pago a proveedores, cómo ha sido ese plan de viabilidad, y cómo han sido esos acuerdos colectivos para la plantilla municipal. Pues entonces, con un partido que viene recogido, es decir, las distintas tareas que ha tenido encomendadas este equipo de gobierno para gestionar esta ciudad se elabora un presupuesto donde los pilares básicos vienen reflejados en ese documento, es normal que nosotros nos... Es decir, pactemos ese documento. Ustedes llámenle como quieran, y hagan la interpretación que consideren oportuna. Yo lo que estoy diciendo es que esta ciudad va a tener un presupuesto. Un presupuesto de transición. Un presupuesto para este ejercicio, que por las circunstancias que a principio de año se comentaron, teniendo en cuenta que había un gobierno de la nación que iba a cambiar, donde hemos tenido que incorporar todos los dictámenes y todas las órdenes que han venido aprobadas por parte del equipo de la nación, además de que estábamos inmersos en una negociación colectiva que también ha habido que incorporar, se llegó a un acuerdo en que en lugar de tener presupuesto a principio de año, lo dilatábamos y entonces nos sentábamos a negociar a mediados de año, como así ha sido. Y lo importante es que tenemos un documento. Y lo importante es que esta ciudad va a tener unos presupuestos, que va a ser lo que va a regir, desde luego, la vida pública y política de los próximos meses. Es a lo que yo estoy refiriendo. Puede gustar más un documento, puede gustar menos otro documento, lo podemos interpretar de una manera o lo podemos interpretar de otra. Pero vuelvo a decir, el Partido Popular está gobernando esta ciudad. Va a seguir con esa intención de gobernar y seguiremos gobernando esta ciudad. Bueno, pues yo la valoración que tengo que hacer es que es muy legítimo de que ellos intenten presentar esa moción de censura. Estaremos a la espera de que realmente consigan los apoyos necesarios, pero al día de hoy, el partido más votado ha sido el Partido Popular en esta ciudad, al día de hoy tenemos un alcalde que es del Partido Popular y bueno, pues estaremos a expensas de lo que pueda ocurrir. Pero vamos, yo lo que sí tendría que decir es que yo creo que todos nos suenan los ecos de ese nefasto pacto que hubo del Partido Socialista con Izquierda Unida cuando gobernaba aquí un señor que se llamaba Manuel Peinado y que encima se marchó de aquí diciendo que era lo peor que le había sucedido, ser alcalde de esta ciudad. Que no intenten hurtar lo que las urnas no le han dado. Las urnas han decidido, los vecinos han votado y es el Partido Popular el que ganó las elecciones. Por eso el alcalde, así es Bartolomé González Jiménez.